Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es revisar que la instalación haya sido exitosa Utilizando un archivo que solía venir en la instalación de LSDyna antes de este paquete que utilizamos esta vez Tú bajabas solamente LSDyna pero no venía ahí incluido el optimizador, LSOB ni LSTASC Tampoco venía el SPRETPOS, tenías que bajar todo por separado Entonces la instalación de LSDyna si traía por ahí algunos modelos de prueba Que tampoco es que sean tan necesarios porque lo cierto es que no todos ellos van a cumplir con el requisito de los 2000 elementos Uno de ellos, el cual te vamos a poner en este mismo video, se llama Damping Tire Y ahora no te debes preocupar mucho por lo que hace este modelo Básicamente es una rueda que tiene cierta carga La podemos revisar Voy a abrir el modelo Tú en este momento no has configurado tu máquina de Windows Para que cada archivo .ca lo abra con el SPRETPOS Así que lo que vas a hacer entonces es venirte a tu directorio de instalación LSTC Y luego vas a abrir aquí directamente el SPRETPOS 4.5 Que luego te enseñaremos a bajar el SPRETPOS 4.6 Pues es necesario para algunos de los videos que vamos a poner en este canal de YouTube Pero por el momento no te preocupes El 4.5 va a ser casi todo lo que hace el 4.6 Y trabaja de manera muy similar Entonces te vas a tu carpeta en donde hayas puesto el archivo que te vamos a proveer Que es un archivo .ca Yo lo puse por ejemplo en un directorio Generé un directorio en el disco duro de mi computadora Que se llama LSDyna Ahí puse una carpeta que se llama SAMPLE Y luego generé otro directorio que se llama SIMPLE Y ahí puse finalmente el archivo .ca La mayor parte de los archivos Los inputs o los archivos de entrada para el solucionador Van a terminar en .ca En .din D-I-G-A-N O incluso en .dyn Y eso no es más que Una extensión que uno decide Los archivos son de texto Así que Me atrevo a pensar, no lo he hecho Pero que incluso sin una extensión Como estas tres O con cualquier otra extensión El solucionador lo va a poder leer Y no te va a marcar ningún problema Eso lo puedes probar tú Y ya luego me dirás si estoy en lo cierto O si no es así Pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita Es arrastrar este archivo directamente A la sesión del Spree Post Y como puedes ver Pues se trata de una rueda Con una malla bastante burda Por cierto, para evitar Perder tiempo con modelos Que no van a poder correr O que no vas a poder correr Con la licencia Pues puedes venir aquí A MISC Y darle en View Message Info Perdón View Model Info Y aquí vas a ver que hay Un número total de 630 elementos Así que no deberíamos tener ningún problema Para resolver este modelo Si Si no se puede resolver Es más un tema de la licencia Que un tema de la limitante De 2000 elementos Dicho eso Podríamos revisar Que tiene este modelo Si Pero lo podemos ver Rápidamente aquí en el árbol Si A veces Por alguna razón Desaparece este árbol Y lo podemos venir a buscar Aquí a Settings Si Y quizás sea General Settings No Nunca le atino a la primera Configuration Settings Si Y aquí puedes ver Si quieres Mostrar Display General Estoy buscando Envirtual Envirtual Color Lighting Display General Por aquí Tiene que salir Application General Keyword Y otro General Show Feature Si Si yo lo quito Desaparece ese árbol Pues normalmente debe estar activo Y le damos OK Otra opción interesante Está aquí En Option De hecho aquí también puedo Controlar Feature Tree Si lo quiero activo o no Pero algo Que Podemos Poner También Es el ISO View Si Y de esta forma Ya no tenemos que venir aquí abajo Para seleccionar Yo puedo seleccionar una vista top Si Pero tengo que venirme a esta flecha Y seleccionar la de aquí O puedo poner Esta opción Si Puedo poner la vista derecha Puedo poner una vista en isométrico Etcétera Muy bien Después de esto Dijimos que lo que queremos es Revisar Así muy rápidamente Que hay Bueno pues hay Tres partes La rueda Si quieres ver Quien es quien Si Podríamos prender la rueda Únicamente La llanta en si Ok Y luego Pues el piso ¿No? Con estos dos Como carriles O rieles Si Para que La rueda Transite por ahí Muy bien Si quiero ver todo en Shaded Ahí están estos botones Puedo prender y apagar todo De un solo golpe ¿Qué más? Hay contacto Me dice que hay contacto Entre dos piezas ¿Si? Entre la llanta Y los rieles ¿Qué más? El database Significa que estamos pidiendo La historia de tres nodos Un nodo Dos nodos Y tres nodos ¿Si? Y tenemos una carga Que no es más que la gravedad ¿Si? Ahí podemos ver que la gravedad Está aplicada Normalmente Se aplica En el sentido contrario A como queremos que actúe Es decir Esta rueda debe Caer En el sentido De Z Negativo De acuerdo a la triada Que tenemos aquí Pues entonces Debo aplicar La aceleración En la dirección positiva De Z Pero otra vez Lo que queremos De este modelo Es resolverlo Para poder validar La instalación De nuestra licencia Aquí lo estoy haciendo ¿Qué dice? Me vine a File Saqué el S.R.O.N. ¿Si? Pero por ahora Me gustaría que Anotaras por ahí Una cierta Regla No escrita Si el modelo Es explícito Lo vamos a utilizar Con el procesador Siempre vamos a utilizar S.M.P. Por el tipo de licencia Que estás utilizando ¿Si? Así que a los M.P.P. No les hagas caso Pero entre estos dos El de precisión sencilla Nos va a servir Para análisis Explícitos Y el de precisión doble Para análisis Implícitos ¿Si? Otra vez Precisión sencilla Explícitos Precisión doble Implícitos Dicho eso Voy a revisar Que este análisis Sea implícito O explícito Si voy a control Y no veo ningún Control implícit Quiere decir Que el análisis Es explícito ¿Si? Muy bien Ya lo corroboré Otra vez abro El S.R.O.N. Esto está bien Single ¿Si? Se va a ir a buscar A la carpeta De instalación El S.D.I.N.A Program ¿Si? De hecho En mi computadora Lo está sacando De otro lado Pero en tu caso Lo va a ir a buscar Vamos a hacerlo De hecho ¿Si? El primer campo Antes de ir a buscar Ese Ese Solver El primer campo Es para decirle Que archivo quiero resolver ¿Cuál es el archivo de entrada? Número de CPU Solamente Tendrás uno Sin importar El número de CPU De tu computadora La memoria Déjala en auto ¿Si? Y luego Te puedes ir aquí A buscar el Solver Vamos a poner A poner el Solver De acuerdo A el archivo O la instalación Que acabamos de hacer Está en C Archivos de programa LSTC LSDyna Release 11 ¿Si? Y aquí le voy a decir Que quiero utilizar El SMP Precisión sencilla ¿Si? Y esto tiene que ver Con los errores De truncamiento Y le voy a decir Set Ahí estoy indicando Que cada vez Que ponga el Single Se vaya a buscar El Solver De aquí ¿Si? El que le acabo de marcar Déjenme hacer esto De una vez Vamos a configurar El de precisión doble Escribo aquí SMP double Y va a ir a Otra vez LSTC LSDyna Release 11 Y necesito el que dice D De doble Doble precisión ¿Si? Y le voy a poner Set ¿Está bien? Ahora si cambio A Single Se va a venir Al directorio De instalación ¿Si? Que es el mismo Que tu deberías tener Y aquí Está la S De Single Si cambio A Double Entonces va a aparecer La D ¿Si? En general Es lo único Que tenemos Que seleccionar Y lo otro Que vamos a hacer Es utilizar Este botón Que es un play ¿Si? Y si la licencia Está bien configurada Va a empezar A resolver Este modelo ¿Si? Deberías ver Algo parecido A esto Y sobre todo Un mensaje final Que dice Normal Termination Ahora aquí mismo Yo podría Ver los resultados Si esto Está puesto En DTplot Y le doy A este botón Algo que me faltó Indicarte Es que debes tener Ahora regresar A LRON Este debe estar Activo Activo O recomiendo Que esté Activo Para que veas Esa pantalla De salida negra En la que vimos El Normal Termination ¿Si? Por defecto No se si venga Activo O no Y finalmente Bueno pues aquí Están los resultados No es mucho Lo que se puede ver En este momento Si Tendríamos que poner Algo así como ZDisplacement Y bueno Pues tampoco se ve Se ve que los resultados Cambian Voy a hacer esto Lo importante Otra vez Aquí lo importante No es Solamente tenemos Dos colores Si te fijas El rojo Y el azul Y sin embargo El valor del azul Si está cambiando ¿Si? El valor De desplazamiento En Z El punto es que Tenemos un solucionador Que está bien instalado Y con el cual Utilizando el elron Lanzamos este primer modelo Y vimos los resultados Si Este era el objetivo De este pequeño video Ya me voy a salir Si Y vamos a terminar este video